Tenemos un par de hermosas excusas para charlar acerca de los cuatro pesos de propina que están sonando ahora. Una de ellas tiene que ver con un proyecto que está enmarcado en los 50 años de golpe de estado que se estrena este sábado. En realidad se estrenó en estos días pero que este sábado tiene un valor sustancial, sustantivo. Y el otro es que van a estar tocando en la sala del museo. Así que como que la nueva generación de los cuatro pesos de propina nos está acompañando, Agus y Sebo, placer tenerlos por acá. Gracias por acompañarnos. Y hay un doble motivo que es muy interesante. Este 17, este miércoles 17, se estrenó como un río. Y antes de hablar del toque y de cómo llegaron y demás, ¿cómo los encuentra a ustedes que son los nuevos en los pesos con una propuesta tan fuerte por este 20 de mayo? Con un proyecto que tiene que ver además con el apoyo a madres y familiares y con la marcha del silencio. A mí particularmente me atraviesa, obviamente. Es algo que nos atraviesa a todos, a mi generación capaz que lo lleva más por un lado de seguir sosteniendo un recuerdo, un algo. El legado. El legado, claro, de mi vieja, de mi abuela o lo que sea. Y que sea con los pesos es hermoso. Es mi banda de toda la vida, de la adolescencia. Entonces es maravilloso, es como un tremendo honor y también re movilizante. Ahí está el video que se estrenó este miércoles a las 7 de la tarde. Un video muy removedor, con letra, música y sobre todo estas imágenes en blanco y negro. Osego, ¿qué te significa para vos estar ahí, en estos pesos que estamos viendo ahora? Bueno, nada, es muy lindo poder sacar algo de algo tan doloroso que generó todo lo que generó. Sacar algo que no solo genere más conciencia para adelante, sino que además aporte un poco de lindura, como es la música. Parece que tiene una cosa fundamental ahí. Claro. Ponerle belleza a algo doloroso es una creación. Que se hablaba un poco de eso, que no quede solo como la sensación de lo... De blanco y negro. Del blanco y negro. Bueno, está en el video como mirar para adelante también de eso. Pero sí, la verdad que es re lindo poder participar, poder estar también generando comunidad. Porque acá trabajó gente en video, en el concepto. Gente de familiares. Gente de familiares. Ahí va, ¿quiénes participaron y cómo fue esa provincia? Y bueno, está gente de familiares. Está gente de familiares, lo dirigió Pablo Sobrino. Nada, fue convocado por ellos, es todo filmado por ellos, estuvieron en la grabación de la canción mismo. Y después se hizo como una especie de... Bueno, ya lo vieron en el video, de marcha. Y bueno, gente convocada por ellos. Ellos están laburando directamente con el video y con la canción. Claro, ¿y la canción cómo surge? Supongo que tiene que ver con la forma de composición de los pesos, ¿no? Con el formato de composición de los pesos, ¿no? Pero, ¿cómo surge la música, la letra? ¿Cómo se junta todo esto en esta versión? Bueno, vino un disparador de Gastón, ¿no? Vino un disparador de Gastón de la marcha pasada. Sí. Que pasó algo, ¿cómo fue? Viste cuando algo te atraviesa. Esto tiene un año en realidad. O sea, la canción es de un 20 de mayo pasado. El 20 de mayo pasado que fue y algo... Y algo movió ahí en Gastón, que fue el que le presentó el tema. Y bueno, después se va agregando. Y ahí empezó a girar. Claro. Y después empieza como a... Lo que es maravilloso... A ver dónde podemos aportar nosotros. Ahí están las imágenes de la marcha que se generó, ¿no? No, lo que es maravilloso es eso, ¿no? Tantos años de marcha y no importa quién van y atraviesa de tal manera que, en el caso de un compositor o un músico, puede sacar una canción y nada, eso le da... Es lo que le da la vigencia a todo. Esa es la cuestión, la vigencia. Sí. Creo que lo que genera, lo que preguntaba Fernando un poco, es participar en esto. Habla de una vigencia, de que vos decías que somos los nuevos y eso. Claro. Pero es como, bueno, llegar a un lugar y montarse en algo que tiene peso. Que ya está. Que va para adelante y que la banda está acostumbrada a hacerlo. Yo lo había hecho con una versión de Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade, que es emocionante para arriba. Y bueno, y esto que es propio y bueno, que cada uno de la banda le pudo poner ahí su condimento a una canción re linda. Y supongo que además de haber sido muy, muy... Ahí es cuando se van tomando los colores, ¿no? Muy emotivo poder participar de algo así. Y quiero decir, saber que este 20 de mayo nuevamente va a haber una marcha del silencio, pero que de alguna forma ustedes están participando desde el colectivo que los agrupa y que los hace amigos y los hace compañeros, ¿no? Colegas. Me parece que eso también tiene un peso fuerte en la unión del grupo y en la dirección de los pesos. Y sobre todo que la música es algo que nos representa. Entonces, o sea, qué mejor que banderar algo de lo que mejor sabemos hacer. Claro, sí. Creo que a mí ese de lo que me moviliza es la música en general. No sé si lloro tanto con una película como con una canción. Entonces, también desde ahí ya la situación o ya la temática es movilizante. Claro. Nada, fue muy lindo el proceso. Y es re loco lo de que hablábamos con vos, Gastón, como de... Es difícil escribir sobre el tema. Porque en algún punto sos ajeno, porque hay gente que tiene mucho más por dentro la historia metida. Y es como difícil, ¿viste? No podés ser muy optimista hacia adelante porque vos no sos quien para andar midiendo las emociones de otro. Tampoco podés darle un peso que vos de repente no viviste. O sea, es como que es un trabajo de observación muy difícil poder transmitir lo que para mí lo veró de la canción sin como pasarte como en un atrevimiento por encima de la sensación de un otro que tal vez esa historia lo tiene más marcado o lo que sea. Entonces, estamos viendo el video y la marcha es una semana antes de la próxima presentación de los pesos. También como que se arma un combo muy fuerte. Un mayo particular. Yo quiero que antes de hablar del toque y eso nos cuentes vos, Agustina, como recién decíamos, ¿no? Hace un año ya que sos parte de la banda y yo te decía, contanos cómo fue, ¿viste Luz y el traste? No, yo ya estaba ahí un poco en las sombras en realidad. A ver, contanos de esto. Yo vengo siguiendo la banda hace rato ya. Es como medio la banda de mi adolescencia. Sí. Como decía antes. Y bueno, ya me digo que cuando hay las mismas caras te das cuenta. Entonces, había como un... Ah, ¿qué andas? Todo bien. Y en paralelo a eso, también tenía mis proyectos de música. Un día coincidimos en una misma grilla con los pesos. Por hecho, por ver, no pudimos tocar porque, bueno, un poco se movió la grilla y mis compas, bueno, no tenían hijos y qué sé yo, no podían andar tocando muy tarde. No eran motovideo aparte, bla. Ah. Y en eso, nada, viene Gastón. Me dice, no, bueno, que no pudiste tocar. ¿Qué quiere tocar? ¿Qué van a tocar? ¿Cualquier cosa? Y ahí fue como a los 15 minutos que no conocimos, estábamos tocando y... Y fue un cambio de paradigma importante, ¿no? Y el tema es también interesante y es que te... Fuiste a algunos ensayos sin saber que estabas adentro de la banda. Era como que eras invitada siempre hasta que un día... Yo, ahí va. Contá esa parte. Yo quiero, para, para, para. Porque yo tengo una versión y es que a vos te invitaron como invitada... Invitada y nunca te dijeron que ya estabas adentro de la banda. Claro. Hasta que te lo dijeron. Claro, yo estaba... Mirá el título que me dieron, invitada fija. Yo era invitada fija. Yo estaba todos los toques, todos los temas. Pero está, después sí, pintó como... Yo te digo que es como mi relación de novio, ¿viste? Cuando no estás, tipo, no, saliendo con... Pero no es tu novio. Claro. Estabas en eso. Ahora estás de novia. Y te lo dijeron antes de un toque. Porque yo tengo la historia de que te lo dijeron antes de un toque y que les dijiste, no me podés hacer esto ahora. ¿Fue así o no fue así? Qué loco, porque es como... Porque yo tengo gente ahí adentro que me dijo, que te lo dijeron antes de un toque, te lo pusiste y yo dijeron, no me podés decir esto antes de cantar. Fue impresionante. Era, tipo... Era un toque... Habíamos salido del teatro de verano, euforia, locura. Ja, bla, 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 bla. Y ahí fue en un toque en la calle que ni siquiera dijeron que iban a estar los pesos, era por magisterio. Un toque en la calle, en la puerta del magisterio. Y ahí, 15 minutos antes de subir, bueno, si queremos plantear como todas las formalidades y no sé qué. Y yo, tipo, estamos a 15 minutos de tocar. Me estás dando este título. Qué grande. Y desde el punto de vista de la banda, claro, lo pensás que vos no, lo vivís desde adentro. Y vos, bueno, tampoco... ¿Cómo viene el cambio de paradigma? Digo, más allá de que vos estarás feliz, ni qué hablar, pero hay un cambio, ni qué hablar. A mí me sorprendió, como obvio, amigos que me hice dentro del podo de cuatro pesos, que es tipo... Pero me sorprendió también que la gente lo tomó re bien. Y aparte, eso, es una banda que históricamente fue solo de chicos. Y ahora somos dos chicas. Y como tenemos todo en la posta, no hay un... Como que no hay un video, todos nos vemos en todo momento. Sí, por eso. Y está muy bueno porque hay muchas chicas en cuatro pesos, pero no estaban en el medicinal. Claro. Entonces no se veía el trabajo de las mujeres de cuatro pesos. Y ahora, obviamente, siempre, eso sabemos. ¿Quiénes son esas otras mujeres que participan? Sí, 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 que está en producción. Daniela, que está en la parte estética y visual, todo lo que es writers y la estética de la banda. Fer, que laburó mucho tiempo con nosotras. Fernando Pellerúa. ¿Quién más? Sabrina. Bueno, Sabrina ahora está con nosotros, junto conmigo, en el escenario. Pero sí, gente que capaz que no te das cuenta, pero sí. Recuerdo un toque en Balizas, que hicieron dos cambios en Los Vientos, y los dos cambios eran dos mujeres. Y ahí fue como tipo, ¡ah, dos mujeres juntas en Los Pesos! Ahí fue como, mirá. Checha. Checha fue una. Checha fue una de esas. Y no me acuerdo cuál era la otra. Checha labura también. Ahí va. ¿Cómo viniste a dar a Los Pesos vos? Yo recuerdo que Socio hizo un casting y lo ganaste. Socio hizo un casting y lo ganaste vos. Pero en Los Pesos, ¿cómo fue? Socio Castinés. Con Los Pesos. Bueno, pasa que somos de la misma generación. Entonces, de la misma generación, desde mismo de cuando arrancamos a hacer música, con 17 años, 16, chicos, chiquilines, chicos. Y de ahí como que nos conocemos con todos. Yo soy muy amigo de algunos, más de otros menos, de menos frecuencia, pero compartíamos un montón. Y un día me llama Baleato, Rodrigo Baleato, que somos amigazos. ¿Y qué andás en esto? Y luego te voy, ¿y vos, Rodrigo, con Los Pesos? ¿Cómo va todo? Bueno, por eso te llamaba. Y yo como, bueno, yo justo estaba como, no con Socio seguida, pero estaba como en un impas, así, justo era la pandemia, estábamos medio ahí, con otros proyectos, y estaba como medio ahí. Y dije, me encanta. Qué bien. O sea, y me re sorprendió, porque yo también, nada, como todo, ¿viste? A veces con la banda re cercana a mí, a veces le seguí menos la pisada que a otra, y había perdido un poco la pisada de Los Pesos en que andaba. Entonces, ¿viste? Fue como, dejame escuchar, a ver en qué andan, y ahí agarré la llama, y lo escuché, y me encantó, ¿viste? Qué divino. Y te subiste en el estreno, sí. Sí, también. Bueno, se viene el toque del 27, a ver, un comentario, cómo va a ser, cómo lo piensan, que está previsto. La banda toca mucho en festivales y en cosas, muchas veces, y hay como instancias que son de la banda, ¿viste? Esta es una. Entonces, la idea de cuando tenemos como un toque nuestro, como es este caso, primero que es largo, va a ser largo. Todos ustedes. Y como que se aprovechan a tocar cosas que en otros lugares no tocamos y al revés, o a descansar cosas que en otros lugares tenés que tocar porque, bueno, tenés que comulgar mucho más porque sos parte de algo mucho más grande que la gente que te va a ver solamente a vos. Entonces, como que nos damos los gustos de poder como entrar y salir de las cosas más populares donde todo el mundo está de acuerdo de que eso nos encanta a lugares mucho más puntuales de temas viejos o de temas nuevos pero que a veces no entran en el repertorio. Entonces, hay como una comodidad más en el repertorio de poder meternos más en lugares. El show también, nosotros estamos muy acostumbrados que salimos y es pin, pin, así, pa, 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 pa. Y la idea ahora también cuando tenés un show tuyo para desarrollarlos que podés tomarte momentos para arrancar más tranquilos, para bajar, para subir. Es distinto y el último que tuvimos así fue el de la filarmónica. Claro. Que fue totalmente distinto a cualquier otra cosa. Entonces, como que quieras que no hacía un tiempo largo que no estábamos como haciendo un toque nuestro siendo la banda la banda y tocando lo que la banda quiera. Esto va a ser el sábado 27 en un lugar que es como la casa de ustedes que es la sala del museo. La verdad, placer tenerlos y un gustazo y vamos a estar ahí el sábado 27 y vamos a estar agitando y también bajando. Sí. Agitando, bajando. Agitando y bajando. En subida y bajando. En subida y bajar de los pesos. Sí, bueno, este sábado en la sala del museo abre rodra también. Abre rodra. Abre rodra. Apto para chiquilines. Sí, apto para toda la familia. Buenazo. Así que nada. Como siempre fue, ¿no? Pero es bueno preguntar. Sí, obvio. Bien. Nos vemos ahí. Un placer, chicos. Nos vemos ahí. Nos vemos, Agus. Un placer.